Saludos a todos para nuestro amigo aquí, cerquita, Alberto, sí, para su esposa Margarita, Lupita, ¿no? Margarita, Lupita, ¿cómo era? Perdón. Margarita. Correcto, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Saludos para Escanatún también, con todo cariño. Ahí para el club del señor Bambú, con cariño, de Conchín, ahí está, Burú. Y para todos sus amigos y amigas, para la maestra, este, ¿cómo se llama la maestra? Margarita, no, Lupita, no. Silvia, 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 ¿cómo se llama? Ahí está. Saludos para Riquel Iván Ruiz Guzmán, ándale, dice, de Iguala Guerrero, por favor, que le dediquen una canción solo para él. Bueno, esa que te vamos a tocar, este, Riquel Iván Ruiz Guzmán, es para ti. Esa es suya. La va a cantar Chepo, así que dedíngsela, por favor. Tengo su cariño ahí para los amigos. De Iguala Guerrero, saludos, saludos para el... Saludos a los amigos, acá también Chepo, se me permite saludos para... No. ¿Para quién? Para Dali, que está cumpliendo años de parte de Brandi y de toda su familia. Ahí no van, saluditos, los reales. Ahí está, pues ahí, para Riquel Iván Ruiz Guzmán, ándale. Con mucho cariño. Es el tema de Ricardo para ti, compadre, para que lo disfrutes. Para los de Chicanatún también, que están bailando, con cariño. Nada más que no escucho aquí lo que dice... ¿Para quién? Para Hilda y Canelo. ¿Cómo no? Ahí la pareja que... Que sí sabe bailar. De Chicanatún, de Chicanatún y de dos parientes de... Ustedes parientes, ¿verdad? Se parecen. Nada más que se parecen. Esta es otra de las canciones que va a venir incluida en el onceavo disco de Parchís. La van a ver, Chepo, se la vamos a tocar. Ahorita que se cansaron de bailar el tococorril. Para que la escuchen, algo ahí, tropical, tropical romántico. Un cariño para todos ustedes. Algo, algo, un besito, dice, para que escuchen. ¡Para igual a la carrera! ¡Para igual a la carrera! ¡Para igual a la carrera! ¡Yorsiopo, no amado la piel y los besos que nunca le vi! ¡Para igual a la carrera! ¡Para igual a la carrera! ¡Para igual a la carrera! ¡Para igual a el corazón! ¡Sinto a estar! Hacete dormir, te invasino junto a ti, que solamente realice un cuerpo como si estuvieras ahí. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. Te siento en la madurada, abrazando y rezando en la juana, te amando la piel y los besos que nunca lo di. ¡Suscríbete al canal!